Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Vamos a comenzar ahora una nueva clase para ver algunos ejercicios con polígonos. Vamos a ir realizando estos ejercicios. Primero vamos a revisar el concepto de ángulo central, el ángulo interior y el ángulo exterior. Y verificar que la suma de ángulos centrales sea 360, la suma de los ángulos interiores sean 180 por n-2 dividido por n y la suma de ángulos exteriores sean 360 grados. Comenzamos con este primer ejercicio. Para esto voy a construir primero un deslizador que nos va a servir a lo largo de algunos ejercicios. Entonces, a este deslizador le voy a poner con el nombre de n y va a ser un deslizador que me indique el número de lados de un polígono regular. Voy a comenzar entre 3 y 20 lados. Como los lados no pueden ser 3.01 o algo por el estilo, sino que tienen que ser números enteros, mi intervalo va a ser de 1. Entonces, comenzamos con un número mínimo de 3, un máximo de 20 y un incremento de 1. Tenemos aquí a mi deslizador. Y ahora vamos a construir un polígono regular. Para esto seleccionamos la herramienta polígono regular. Colocamos los dos puntos de mi lado. Y en el número de vértices, ahora voy a utilizar no un número entero de 3, 4, 5, sino voy a utilizar mi deslizador n. Entonces, de esta manera cuando n vale 3, creamos un triángulo n, 4, 5, y voy creando diferente tamaño de polígono. Entonces, tenemos ya un polígono y vamos a definir lo que son el ángulo interior y ángulos exteriores. Entonces, dejamos a nuestro polígono. En este caso tengo n vale 7 de 7 lados. Voy a definir mi ángulo interior. De A a B y A C. Me está dando el ángulo exterior. Voy a mover ahora mi deslizador. Y vemos cómo varía el ángulo exterior. El ángulo interior. Volvemos a ir a ángulo. Seleccionamos ángulo y Colocamos el ángulo. Voy ahora a cambiar los nombres. ¿Sí? En vez de alfa le voy a llamar Exterior. Exterior. Y en vez de beta Le vamos a llamar Interior. A este ángulo interior Para que no se confundan Voy a cambiarle de Colores. Entonces El uno está verde, el otro está azul. Están muy cerca los colores. Vamos a cambiarle acá Con un color Girando a naranja, creyó. Entonces Ahí tenemos los ángulos interiores, el ángulo exterior. Ahora Vamos a Obtener el centro De este polígono. El centro se conoce como Varicentro. Entonces le voy a poner Un nombre AB Para que no se confunda con A, con B, con Ninguno de los otros De las otras letras Y se va a llamar Varicentro de un Polígono. El polígono Es Polígono 1 Acuérdense que cuando El nombre está Bien escrito Aquí tengo polígono 1 Cuando está bien escrito Se me Coloca en color Azul. Entonces mi punto AB Es el centro del Polígono. ¿Sí? Y Podemos ahí Trazar El ángulo Central. Entonces Para trazar el ángulo Central Nos da 60 grados. ¿Sí? Voy a cambiar las propiedades Le voy a colocar a este Como Central Y el color También lo voy a cambiar. Le vamos a poner un color Rojo. Aquí estoy haciendo algo Que no me correspondería. Le quito. Y podemos ir viendo ya Algunas relaciones. El ángulo central Más el ángulo interior Me va a dar 180 grados. ¿Sí? Los ángulos centrales Obviamente voy a tener Siempre 360 grados Porque Tenemos El acceso De 360 grados. Entonces Es Igual a una circunferencia Tenemos 360 grados Y Si voy sumando Los ángulos Exteriores Tendría una suma De 360 grados Este ángulo Es Totalmente exterior Debería haberlo hecho Con respecto a la Prolongación Del Segmento Y Y Eso me va a salir Un valor Inferior Entonces tenemos Los valores Del ángulo exterior Más el ángulo interior También Dan una circunferencia De 360 Grados Y de esta manera Probamos Las Relaciones Vamos a irnos Vamos a grabar Este ejercicio Sí Archivo Ángulos De Polígonos Por favor Me confirman Si tienen Si se me están Escuchando Igual Si tienen Alguna Pregunta Por favor La vamos Me van Realizando Vamos a hacer Un nuevo ejercicio Este nuevo ejercicio Lo que me pide Es que Construir Un polígono De Se me movió Construir Un polígono Regular De 12 lados A partir De un Hexágono Entonces Vamos a comenzar Construyendo Un hexágono Vamos a Polígono Regular Seleccionamos Número De Vértice 6 Y Tenemos Nuestro Exacto Ahora Vamos a Construir Un cuadrado En cada Uno De Los Lados Vamos a Seleccionar Eid Y Utilizar La construcción De un cuadrado Cada uno De los lados Vamos a ir Construyendo Un cuadrado Tomen en cuenta Como voy Seleccionando Los puntos Para que los cuadrados Salgan En la parte Externa Si no El cuadrado Me hubiera salido En la parte Interna O sea Si yo selecciono D AF Voy a hacerlo Solo Como ejemplo Y selecciono 4 El cuadrado Va a entrar En la parte Interna Entonces Hemos en cada Uno de los lados Construido Un cuadrado Voy a Acercar Un poco La figura La estoy Alejando Perdón La estoy Acercando Necesito Alejarla Un poco Y Le voy a Mover Un poco Para que Quede Más Centrada Vamos a Quitar Los ejes Cartesianos Que me sirvieron Solo al inicio Y tengo Ahora voy a Utilizar A través De un segmento Voy a ir uniendo Los puntos De mi Triángulo De los Triángulos Formados Entre los Cuadrados Voy uniendo Estos puntos Si Voy a Colocar Un texto En el que Seleccione De mi Documento Que es lo Que quiero Hacer Listo Sabemos El texto Lo puedo Llevar Hacia acá Si quiero Lo puedo Agrandar Un poco Si Me voy A propiedades Tengo El texto Está en pequeño Le pongo Mediano Y en Negrillas Si Aquí está El ejercicio Construir Un polígono Y De esta Forma Hemos Construido El polígono De 12 lados Iguales Simplemente En cada lado Haciendo Un cuadrado Y luego Uniendo Los vértices De los cuadrados Diferentes Para verificar Que esto Es un polígono Regular De 12 lados Lo que yo puedo Hacer es Construir Seleccionar Uno de los lados Y pedirle Que me construya Un polígono Regular De 12 Como vemos Es exactamente Igual Que el polígono Que tenemos Y Esto nos demuestra Que la construcción Está Bien Realizada Vamos a guardar Esto Este ejercicio Ya estamos Nombrando Regular Desislados Y guardamos El ejercicio Si quieren Ustedes Podrían Verificar Si por ejemplo Tienen un triángulo Si pueden Construyendo cuadrados En este triángulo Ir Obteniendo Un polígono De 6 lados Sería Un ejercicio Para Ustedes Vamos A hacer Un nuevo ejercicio Me dejan Conocer Si tienen Alguna Alguna duda Alguna inquietud Si Y esto No tienen Preguntas Perfecto Vamos A un Siguiente Ejercicio Nos indica Que el área De un polígono Regular Es igual Al perímetro Por la Apotema Dividido Para 2 Vamos A construir Un polígono Regular Y verificar Que Esto sea Así Entonces Construimos Un polígono Regular De 5 lados Voy a hacerlo Diferente Control Z Lo cancelo Si Y Vamos a colocarnos Acá Construimos Un polígono De 5 lados Nosotros sabemos Que La especificación Del polígono En la vista Algebraica Me da El área De este Polígono 62.54 Igual Podría calcular El área Dentro del Polígono Vamos a poner Un texto Si Y a copiar El problema Que me dice Construir A partir Listo Copiamos Le pegamos Listo Voy a irme a propiedades Igual que en el caso anterior Para Ponerlo mediano Y en este caso No lo voy a poner Con negrillas Lo voy a dejar Solo así Voy a moverlo Por acá Entonces El área Del polígono Me dice Que es igual Al perímetro Por la potera Entonces El perímetro Va a ser igual A La suma De los lados Entonces Voy a poner Perímetro Igual Af Que es El número De lados Por El tamaño De cada lado Por 5 Por tener 5 lados Igual que en el primer ejercicio Cuando hicimos Continuamos el polígono A través De un Deslizador N Podríamos calcular Aquí El valor En función De n Y no De un Pentágono Si Ya tenemos El perímetro Que vale 3.5 Como calculamos El apotema Vamos A dibujar Una circunferencia Que pase Por Los 5 puntos Del Pentágono Para esto Seleccionamos Una circunferencia Que pase Por 3 puntos Seleccionamos Del punto AB Y el punto C Y podemos Luego Obtener El centro De esta circunferencia Entonces Voy a poner H Va a ser igual Al centro De mi cónica Mi cónica Es C Entonces De esta manera Obtenemos El centro De la circunferencia Que es igual Al centro Del Polígono Como Si recuerdan Del ejercicio Anterior También podía Obtener Sin necesidad De dibujar La circunferencia Simplemente Colocando El varicentro Del Polígono Como ya Tengo El Punto Del polígono Tengo que Trazar Una Perpendicular Hacia Uno De los Lados Entonces Pongo Recta Perpendicular Selecciono Un lado Y Selecciono El punto Central La apotema Es la distancia Que va Desde el centro Hasta El lado En forma Perpendicular Entonces Vamos A seleccionar El punto De intersección De estas Dos líneas Y podemos Calcular El segmento Que va Desde el centro Hasta El punto F Ese segmento Es mi Apotema Entonces Puedo Ocultar La línea Recta Si deseo Para que no Me estorbe Ya sabemos Cómo Ocultar Entonces Ahí solo Nos queda El segmento De la Apotema Puedo Cambiarle El nombre También Ya no se va A llamar El segmento L Sino Apotema Listo Entonces El área Calculada Sería Igual A que Al perímetro Por La Apotema Dividido Para 2 Entonces El área Calculada Me da 62,56 El valor Del polígono 1 El área Es 62,56 Si deseo Yo puedo mover El lado De tamaño Y van a ver Que siempre Se mantiene La relación El área Es igual Al área Calculada Entonces Esto quiere decir Que mi Fórmula Está Correcta En el ejercicio Decía también Que Definía Lo que es La sagita Que es El segmento Comprendido Entre el punto Medio Del arco De una Circunferencia Y el De su Cuarta Podemos Utilizar Este mismo Ejercicio Si Extendemos Si le Volvemos A Hacer Visible A la Línea Vamos A tener Un punto De intersección Entre la Circunferencia Y La línea Recta Este es El punto G Y este Punto G La distancia Entre G G y F Es lo que Se conoce Como Sagita Entonces Le cortamos Ahorita Le ponemos Al segmento Entre F Y G Y mi segmento Que otra vez Se llamó L Le vamos A cambiar De nombre Y le colocamos Sagita Entonces De esta manera Es muy fácil Darse cuenta También que La apotema Más la Sagita Es igual Al radio De la Circunferencia Vamos a guardar Este ejercicio Como Área De un Polígono Vamos a crear Un nuevo ejercicio En este nuevo ejercicio Nos pide que Obtengamos El área De un Polígono Irregular Vamos a trazar Un polígono Irregular Vamos trazando Un polígono Irregular Cualquiera Y nos pide Obtener El área De este polígono La forma Más fácil De obtener El área De un polígono Irregular Es dividirle Al polígono En triángulos Entonces yo voy Realizando Trazos Entre los Vértices Y de esta Manera Lo que He realizado Es obtener Diferentes Triángulos Si Si deseo Puedo ir Graficando Estos Triángulos Si Ahí tengo El primer Triángulo Que se llama T1 Luego tenemos El siguiente Triángulo T2 El siguiente Triángulo T3 El triángulo T4 Y el triángulo T5 De esta Manera Sumamos Todos Estos Valores Y La suma De todos Los valores Me va a dar El área De Mi Polígono Aquí parece Que me salté Un triángulo Si Tengo 1 2 Y Aquí existe Otro segmento Eso fue lo que nos Suelto Para tener Exactamente Igual Entonces Ahora si Ya vamos a tener El polígono Choquebra Nos ayuda a ver Esos pequeños Errores Cuando se los Comete Entonces Había hecho Un triángulo Menos Y Aquí tengo Ya los 6 Triángulos Si Entonces de esa manera Ya sumo Estas áreas Y ese es el área De mi Polio Si todo está bien Realizado Podría mover un punto Y vería que No me afecta En nada En mi Construcción Entonces De esta manera Puedo obtener El área De cualquier figura Dividiéndola En Triángulos Vamos a guardar Área de un Polígono Irregular Y vamos a hacer Un nuevo Ejercicio En este nuevo ejercicio Nos pide A partir de un cuadrado Dibujar otro Que tenga El doble Del área Cuando yo dibujo Un cuadrado Vamos a dibujar Un cuadrado Cualquiera Un polígono Regular Tengo Tres unidades De Tres unidades De lado Y dibujamos Un cuadrado Muchas veces Cuando pensamos En el doble Del área Decimos Dibujemos El doble Del lado Y vamos a ver Que esto No es Así Si dibujamos Un cuadrado De seis unidades Si Vamos a ver Que el área Es cuatro veces Mayor Si Tengo el área De nueve Y el área De Treinta y seis Es cuatro veces Es cuatro veces Mayor No es el doble Si Esto es porque El área De un cuadrado Es lado Por lado Entonces El valor De mi lado Si Si El valor De mi lado Del nuevo cuadrado Lo voy a poner Lo voy a poner Lado uno Tiene que ser Igual A que Al valor Del lado Vamos a despejar La fórmula Voy a irme Por acá Si Si el área Uno Tiene que ser Igual A dos veces El área Si Esto quiere decir Que Lado Uno Va a ser Igual A dos Por A ver Lado uno Al cuadrado Va a ser Igual A dos Por F Al cuadrado F En mi ejercicio Es el valor Del Lado De tres Del segmento De tres Unidades Entonces Esto quiere decir Que Si quiero Obtener Lado uno Va a ser Igual A la raíz Cuadrada S Cuadrada De dos Por F Elevado Al cuadrado Si hacemos Esto acá Vamos a tener Que Lado uno Es igual A S Cuarente La raíz Cuadrada De que De dos Por F Elevado Al cuadrado Si la fórmula Está bien Me da Que lado uno Vale Cuatro Punto Veinticuatro Unidades Entonces Vamos a trazar Ahora Un segmento De una longitud Dada Colocamos Un punto Y conectamos La longitud Lado uno Y si trazamos Ahí Un polígono Regular De cuatro Lados Vemos que Ahora si El área Es El Doble Entonces Este ejercicio Tómenlo muy en cuenta Porque Es muy fácil Confundirse Como les dije Al principio Eh Área De un Cuadrado Doble Del Cuadrado Original Este ejercicio Es muy fácil Confundirse Porque uno piensa Rápidamente Que el área De un cuadrado El doble Del área De un cuadrado El lado Debe ser el doble No es así Ya está Demostrado Matemáticamente Entonces Vamos a hacer Un nuevo ejercicio Si no tenemos Preguntas Vamos a hacer El último ejercicio Vamos a terminar Con este ejercicio Y me pide Calcular El área En rojo Si Tenemos que Para hacer Estos ejercicios Es muy fácil En En Yo quebra Simplemente Vemos que es Una circunferencia Inscrita Si Entonces Lo que voy a hacer Es Trazar Un pentágono Si Si quieren Podríamos hacer Nuevamente Voy a trabajar Con un deslizador Vamos a ponerle Igual que en el caso Anterior N Para Trazar Desde 5 A 25 Lados Con Incrementos De 1 Entonces Trazamos Un polígono Regular Si Con N Lados Obtenemos El centro Y ya tenemos Dos formas De obtener El centro Este centro Lo voy a llamar AB Si Y va a ser El varicentro Que es la forma Más fácil De obtener El centro De mi polígono Polígono 1 Tomen en cuenta Que polígono Lo pongo con tilde Porque así fue Nombrado Si Tenemos El centro Y Para obtener La circunferencia Interior Lo que voy a hacer Es obtener El punto De tangencia O Trazar Una recta Perpendicular Si El punto De intersección Entre estas dos rectas Es mi punto De tangencia Entonces Ya puedo Trazar Una circunferencia Conociendo El centro Y un punto Seleccionamos El centro Seleccionamos El punto De tangencia Y a esta circunferencia Le voy a cambiar De color Entonces nos vamos A propiedades Quiero primero Tener El ejercicio Le voy a poner Y tenemos De esta forma Ya El gráfico Que Nos pedía Si Entonces fácilmente Nos damos cuenta Que el área En rojo Si Área rojo Va a ser igual Al área Del polígono Al polígono Uno Menos El área De la circunferencia Que no la tengo Calculada Todavía Entonces Primero calculemos Área De la circunferencia Es igual Es igual A área De una cónica En este caso Mi cónica Es C Si Entonces el área De la circunferencia Es 1339 El área En rojo Va a ser igual Al área Del polígono Polígono Uno Menos Área De la circunferencia Entonces mi área En rojo Es 2,09 Unidades Le puedo Ir variando Darle animación A este valor Y vamos a ir viendo Que Va creciendo Y mi área En rojo Se mantiene Más o menos Constante Como ven Se mantiene En un valor De 234 2,33 2,35 Unidades Nosotros Nos hubiésemos Imaginado Que El área En rojo Iría disminuyendo Constantemente Llegar a casi A cero Pero vemos Que Sin importar El número De lados Se mantiene En un valor Casi siempre Constante Listo Vamos a guardar El ejercicio Área De Una Región Listo Muchas gracias Por haberse conectado Voy A dejar De grabar